La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los sombrales en Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los sombrales en Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, celebramos esta Santa Eucaristía por las intenciones que hay en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pidamos al Señor por nuestras necesidades. Pidamos al Señor por nuestra patria Venezuela, por nuestros gobernantes, los dirigentes políticos, para que se preocupen por la justicia y la paz de nuestras naciones, de nuestros pueblos. Pidamos al Señor por los que están fuera de nuestro país, los que han tenido que buscar un mejor futuro. Pedimos al Señor que les bendiga, les acompañe, y que esta Santa Eucaristía, en esta oración que hoy haremos por ellos, sea de motivo para crecer, para trabajar en nombre de Dios y en nombre de esa familia que han dejado en el país. Pidamos ahora perdón a Dios de nuestros pecados, de nuestro egoísmo, de nuestras faltas de fe, las veces en que hemos dudado de las promesas de Dios. Pidamos perdón por aquellas veces en que nos hemos distraído, en aquella oración sencilla que hacemos al descansar, al levantarnos. En los momentos en que encontramos cualquier distracción dentro de la misa, pidamos perdón a Dios de nuestras faltas. Decimos todos, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo confieso ante Dios Todo Poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todo Poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiágate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiágate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. La iglesia celebra hoy la memoria de San Roberto Benarmino, obispo y doctor de la iglesia. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe y promover la renovación espiritual de la iglesia, otorgaste a San Roberto Benarmino sabiduría y interés admirables, concédenos por su intercesión el gozo de profesar íntegramente esa misma fe. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con amor y cariño la palabra de Dios. Espectura de la primera carta del apuntos de San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irresponsable, no que no se haya casado, que no se haya casado más de una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vivo ni a la coerencia, sino que al producido, enemigo de los precios, sino hábimos que de tu miedo. Que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. ¿Por qué? ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios si no sabe gobernar su propia casa? No debe ser desinconvertido. No sea que se lleve de soberbia y sea con eso combinado con el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan bueno y no creenlo, para que no caigan en el crédito ni en las redes de demonio. Los diálogos deben a sí mismos ser respetados y sin obres, no dados al vivo ni a los negocios sucios. Deben conservar la fe respirada. Como una conciencia limpia. Que se le pongan a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharle, que ejerzan su oficio de diálogos. Las mujeres deben ser igualmente respetadas, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diálogos, que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y a sus hijos de la casa. Los que ejerzan bien que el diálogos alcanzarán un puesto hermoso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Adiós. El amor, Señor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuál es mi gran multiplo? Danos, Señor, tu bondad y la justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Arborrezco las acciones criminales. Al que en secreto disclaman a su prójimo, lo haré callar. Al andanero y al ambicioso, no lo soportaré. Dános, Señor, tu voluntad y tu justicia. Escolla a la gente del diario para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto se va a mis servidores. Dános, Señor, tu voluntad y tu justicia. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se siente en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios, Espíritu, muévete en mí. 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 ¡Gloria a tu Señor! En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naí. Acompañada de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto. hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de él y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se desnudieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunstancias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esta palabra del Santo Evangelio, Señor, perdóneme estos pecados. Amén. Amén. Los milagros que hace Jesús son los milagros que Él hace porque le suplitan a nosotros. Se lo piden. Mucha gente acude a Él, ruega, le ruegan al Señor para que consera el milagro. Vemos en este, en el milagro de hoy, en el Evangelio, en que a Jesús nadie le ruega que haga el milagro, sino que el mismo Jesús va hacia la mujer, hacia la viuda, y la consuela, le da palabras y aliento. Dice el Evangelio que cuando el Señor la vio, cuando vio a aquella viuda triste, llorando por su hijo, que había muerto, una mujer viuda había ya perdido a su esposo. Y aparte de perder a su esposo, y él le también a su hijo. Dice el Evangelio que cuando el Señor la vio, se compadeció de él y le dijo, no llores. Acercándose al acabo, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Vemos entonces que Jesús se conmueve, Jesús siente compasión por aquella mujer. Y esa compasión que siente Jesús, lo lleva a una acción, lo lleva no solamente a darle palabras, decirle, ah, no, tranquila, su hijo murió, pero hay que seguir, hay que luchar, ¿no? Como normalmente nosotros lo hacemos, y a lo mejor quizás no sentimos nada, sino que es horror. El cumplir el protocolo, el de darles el mío, pésame a alguien que ha perdido un ser querido. Y por eso vemos que Jesús tiene esa actitud, y la pregunta es, ¿por qué lo hace Jesús? Porque nadie le robó, nadie le pidió a Jesús que lo hiciera. Dice el Evangelio más adelante que él se dirigía a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. ¿Por qué lo hace Jesús? Estaba con sus discípulos, mucha gente estaba con él. ¿Qué quiere demostrarle a sus discípulos? Pues que hay que tener compasión con la gente. Hay que tener compasión con los que necesitan. Una palabra de ánimo, de aliento. Dios quiere que sus discípulos tengan acciones concretas con aquellos que necesitan. Y vemos por qué Jesús lo hace, precisamente porque a lo mejor ya veía algunas actitudes de Jesús con la gente. Mucho seguro de los discípulos, de lo que ellos querían, pues señalaban al Señor, o no dejaban que la gente se acercara a Él. Podemos recordar al Evangelio cuando los niños se acercan a Jesús para bendecirlo, para que Jesús lo bendijera. Y Él nos dice, pues sí, los discípulos ya amargados, ya con una edad avanzada, practicaban a los niños para que no molestaran al Maestro. Y el Señor por la derecha de que los niños se acerquen a mí, no se les pidan, porque el Rey de los cielos les pertenece a los que son como ellos. Podemos decir, sí, esos discípulos no dejaban que la gente se acercara para pedirlo, pero ahí nadie se acercó a Jesús. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Pues hoy los discípulos de Jesús somos nosotros. Y Jesús, ante este hecho, ante este milagro, también nos dice a nosotros que tenemos que tener compasión, que tenemos que tener misericordia, tenemos que tener bondad con aquel que necesita de nosotros. Porque, ¿cuántos de nosotros, como esta mujer que iba triste por la muerte de su hijo, vemos nosotros personas en estas situaciones y nosotros pasamos de largo? Nosotros no nos importa, a nosotros nos da igual. Y esa es la actitud de los discípulos. El Señor lo hace con su discípulo para decirles, hagan ustedes también lo mismo. Porque si van a ser mis discípulos, tienen que hacer lo que tú hagas, con palabras y con obras. Por eso es un signo de alerta para los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos de hoy? Nosotros. Y una alerta también para nosotros nos dice, actúen. Alejandro, vamos a, no solamente, pide que el Señor sí, se promovió, le dijo no llores, tranquila. Pero aparte de eso, llegó al Señor a una acción. Y la acción fue resucitar a su hijo de la pirámide. Pues nosotros, a lo mejor, ante estas situaciones no haremos un gran milagro, como lo dice el Señor. ¿No? Pero sí podemos hacer cosas que están a nuestro alcance. Y que nosotros las hemos dejado de hacer. Luego, pues, tenemos que ser, como el Señor, sanadores, resucitadores, para llevar vida y conocer a la gente que se ve aflumada por los problemas. Eso es lo que necesita el Señor de nosotros. Que seamos sanadores, con una palabra de aliento, de ánimo, de consuelo, con nuestro ejemplo. Y que seamos resucitadores. ¿Cómo así, Padre? Pues, hay gente que, como a veces decimos, no van a andar muertos en vida, por un problema, por una dificultad. Y que mejor es que nosotros, con nuestro ejemplo, con nuestro ánimo, con nuestra motivación, levantemos a los que están caídos. Pidamosle pues al Señor que, con esa gracia, con esa fuerza de voluntad para ayudar y sentir a los demás, como lo hizo Jesús. El Señor no necesita a aquellos que sienten lástima, sienten compasión y ya. No, el Señor necesita gente que haga algo, que actúe, y ellos son nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el discípulo de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Señor por la iglesia, para que sea testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo, lo que vemos al Señor. De lo que vemos, Señor. Pidamos al Señor por nuestra patria de Venezuela, por nuestros gobernantes y dirigentes políticos, para que rija nuestra nación con justicia, con paz, con lo que necesita el pueblo, lo que vemos al Señor. De lo que vemos, Señor. Por todos nosotros que, todos los venezolanos que han derrochado las riquezas que vienen de Dios. Y hoy, nos estamos suplicando de ahí, para que volvamos a esa renuncia hermosa que siempre hemos tenido. Para que el Señor nos permita, nos dé esa gracia de valorar lo mucho, por lo poco que tenemos, como vemos al Señor. Que nos bendimos, Señor. Por todos nosotros que somos discípulos del Señor, estamos invitados a realizar acciones concretas, para que el Señor nos dé esa fuerza de voluntad, de hacer obras grandes, por aquello que necesita, lo que vemos al Señor. En el silencio, cuidamos al Señor, por aquella intención, por aquello que necesitamos de Dios, y que muchas veces nos agobia, nos incomoda, porque a lo mejor no llega aquello que necesitamos de Dios. Pidámosle al Señor, ante todo el silencio, esa paciencia que necesitamos para recibir aquello que le pedimos a Dios. Pidámosle al silencio, por aquello que le pedimos a Dios. Que el Señor destruye la maldad de nuestros lados. Que el Señor destruye la maldad de nuestros lados. Amén. Amén. Nos sentamos para ofrecer a la verdad de Dios, el pan de vino. Junto con el pan de vino, ofrecemos también nuestras vidas, que es una ofrenda agradable del Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan de vino, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor les sea agradable a nuestros ejercicios para la avanza y gloria de su nombre, para que proviene de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la festividad del Obispo San Roberto Belarmino y concédenos a obtener por ellas, como lo esperamos, el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Roberto Belarmino para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están lleno de ti. Oh sana, oh sana, oh sana los ángeles canta. Oh sana, oh sana, oh sana cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana los ángeles canta. Oh sana, oh sana, oh sana cantemos a Dios. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Bendito seas por siempre Señor. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo santificanos. Sangre de Cristo protegnos. Sangre de Cristo salvamos. Bendito seas por siempre Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que este se mitasca, pero una palabra tuya bastará para su madre. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custode y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor dichoso a los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar, que nos escuchan a través de Radio Natividad, van a repetir esta oración. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón. Me bendigas. Santifiques mi vida, mi familia, mi comunidad. Amén. Arrepentido estoy, Señor, de haber pecado contra ti. No puedo vivir si hoy me alejo yo de ti. Pero yo quiero remediar ser renovado por tu amor. Yo ya no quiero sufrir más. Perdóname, Señor. Por su muerte, por su muerte en la cruz yo recibo su perdón. Su sangre él derramó, su cuerpo él entregó. Siento el reintento de ayudar que él me reparó. Yo no puedo vivir igual. Me entrego hoy, Señor. Quiero ser libre con tu a ti. Quiero tener tu paz. Borra las manchas que hay en mí. Perdóname, Señor. Arrepentido estoy, Señor, de haber pecado contra ti. No puedo vivir si hoy me alejo yo de ti. Pero yo quiero remediar ser renovado por tu amor. Yo ya no quiero sufrir más. Perdóname, Señor. Por su muerte en la cruz yo recibo su perdón. Su sangre él derramó, su cuerpo él entregó. Siento el reintento de ayudar que él me reparó. Señor, yo no puedo vivir igual. Me entrego hoy, Señor. Quiero ser libre con tu a ti. Quiero tener tu paz. Borra las manchas que hay en mí. Perdóname, Señor. Allí en silencio le damos gracias a Dios por la vida, por la familia, la salud, el trabajo, por lo que somos y lo que tenemos. Damos gracias a Dios por el don de la fe, el don que nos permite creer en Dios, creer, creerle a Dios, creer de sus divinas promesas. Demos gracias a Dios por esta santa Eucaristía, especialmente, que a través de su palabra y de este alimento nos dan fuerzas para seguir en el camino de Dios, para encontrar ánimo, para encontrar fuerzas, para encontrar esperanza y aliento ante las dificultades de la vida. En silencio, demos gracias. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que a ejemplo de San Roberto del Armino nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y les acompaña siempre. Amén. La alegría del Señor en nuestra fuerza puede vivir en paz. Gracias, Señor, Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas, las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oración